En Bake Off, Uruguay, quien sigue en carrera para convertirse en el mejor pastelero de nuestro país y llevarse los 600 mil pesos en premios, es... ¡Camila! ¡Golita! ¡Mira mi momento, no lloré más! ¡Gracias! ¡Guille, querido! Me voy feliz, contento, gracias al jurado, gracias a la producción, a esta gente hermosa que conocí, los que están y los que no, no podría haber pedido por un mejor grupo. Me voy fiel a mis principios y a mi esencia. Lo que fui acá es lo que soy todos los días y estoy muy orgullosa de eso. Muchas gracias. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Gracias Guillermo. Que tiene. Porque... Gracias. Me pongo contenta por quedarme y triste porque no sé qué, Guille, la misma... Gracias. Gracias. Gracias.